Esta ferretería repelió con disparos de arma de fuego el ataque de dos delincuentes que a bordo de una moto esta tarde intentaron robarle. Finalmente se llevaron 600 pesos y una de las armas que tenía en el interior del comercio. Estaba comando mercadería poniendo precios y cuando quise acordarme me arrebataron dos sujetos encapuchados y bueno, uno me lleva para atrás, me exige la plata, otro manotea la caja, me apuntaban en todo momento, me piden el teléfono, el celular, la billetera y bueno, que no le miraba la cara y bueno, se fueron. Tenían el rostro semicubierto. Tenían el rostro cubierto y, ¿cómo es? Bueno, cuando salen yo tengo otro arma atrás, tenían la moto al costado, se ve, uno atrás para adelante, uno se queda apuntándome hasta que el otro pone la moto en marcha, se van. Cuando van por mitad de cuadra yo ya alcanzo a salir y bueno, yo le disparo también. ¿Vos tenías armas dentro del local? Sí, tenía, uno me llevaron y otro más que yo tenía, le efectuó dos disparos, ellos también me disparan y bueno, ya después ya se fue, ya lo perdí. ¿Alguno resultó herido? No, qué sé yo, no sé, no creo. Así que... ¿Muy violento cuando estaban en el interior del comercio? Sí, no quería que le mirara la cara, o sea, me apuntaban en todo momento y bueno, estaban los dos fuertemente armados, así que... Y bueno, estaban encargados de las armas por lo visto, porque después cuando yo empiezo a disparar ahí me disparan ellos también, pero bueno, por suerte no pasó nada. ¿Sabés cuántos disparos te efectuaron? Un disparo, sí, yo le efectuó dos y ellos me efectuaron uno y bueno, ya cuando vieron que ya se me iban, o sea, ya no dispararon más, yo no disparé más y bueno. ¿A qué se llevaron al final? Y se habían llevado 500, 600 pesos la caja. ¿Y una de las armas que tenías? Y una de las armas, que está registrada. ¿Esto qué fue? ¿En el arrebato? En el arrebato, porque el arma, yo vivo con el arma en el bolsillo, pero cuando llegué a la tarde no alcancé a ponerme el bolsillo, la tenía arriba la caja, abajo. Y la alcanzaron a ver. El propietario del comercio dijo que no dudaría en perseguir y matar a los delincuentes si hubiera sido necesario. Lamento no haberle dado a ninguno, o sea. ¿Consciente de lo que pudo haber pasado? Sí, soy consciente. Cuando alcanzo a salir con... que alcanzo a agarrar el otro arma, uno de ellos se vuelve hacia atrás para asegurarse y lo alcanzo a poner al costado. Que si no, me... de acá vos me dispara, así que no. Y después, bueno, cuando salimos a la calle, le disparé. Me siento, tenía el portón cerrado, no alcancé a sacar la moto, si no hubiese seguido, no sé qué hubiese pasado, así que... ¿Si no las perseguía? Sí, sí. Sí, porque no estaba en ese momento... ya te digo, yo tengo en la mente matar, o sea, no les voy a perdonar la vida. Yo estoy trabajando, no les jodan la vida a nadie.